Como pueden notar los amables televidentes aquí nos encontramos en la carretera que comunica Anagua con Matancita, donde están las principales playas de aquí, playas Gringo y las playas de Bosa de Bojolo, también Cayena. Todos los vehículos, específicamente las camionetas que traen un personal de pasajeros atrás, son detenidos. Aquí está la autoridad metropolitana, la MED. Por la situación del casco protector, como pueden ver a este caballero, le quitan su pasola porque anda sin el casco protector. Es una advertencia, una disposición que se ha estado cumpliendo aquí en esta zona y en el país con relación a esta situación que se ha dispuesto en violación a la ley 241. Por lo tanto, es el trabajo que está haciendo la AMET, todo motorista, todo pasolero, que viene sin la debida, sin el debido casco protector y las camionetas que a la vez traen también vehículos, traen pasajeros, perdón, en las partes de atrás. Por ejemplo, como este que va aquí. Que va con varios pasajeros, tres, y se le pasó a esta a la AMET, con tres pasajeros. Pueden ver, a ese se le pasó, pero son muchos. Seguimos aquí, entonces, donde están apostados los miembros de la AMET, con relación a la protección, básicamente, de los pasajeros y los motoristas, los pasajeros y los motoristas que siempre andan con la contravención del casco protector. No obstante, no obstante, el plan social de la presidencia, haber dotado de varios cascos protectores a los motoristas, pues aquí se tiene, entonces, la mayoría que vienen es sin el casco protector. Aquí se distribuyeron unos 300 cascos la pasada semana. Recientemente, sin embargo, los motoristas siguen sin colocárselos en sus cabezas. Prensa libre en agua, Semana Santa 2011. Hasta el momento, la mayoría que han pasado, pues, con su casco protector. Miebelo. 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 ¡Suscríbete! 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 Tú debes usarlo ahora en Semana Santa y después. Pero también el padre, el cabeza de familia, debe orientar a sus hijos en torno a la utilización de los balnearios. La precaución debe partir del cabeza de familia. Y este trabajo es un trabajo de todos y de todas. Queremos agradecer, por último, el trabajo del Cuarto Poder La Frenca. Que ha sido orientador. Agradecemos el trabajo que están haciendo todas estas personas, cabeza de instituciones. Muchísimas gracias. Por la disposición que hay de entregar los motores y pasarla que están ya en su poder por la falta del casco protector o de alguna documentación. ¿Cuándo serán entregados? Hay muchos comentarios de que el lunes, a partir del lunes que van a ser entregados. Pero ya la disposición que hay ya. Sí, muchas gracias. Nosotros tenemos contemplado entregarla el lunes. Nosotros en lo que va, como bien decía el alcalde, en lo que va de la suerte o de Semana Santa, a nivel regional nordeste. Tenemos aproximadamente 500 motocicletas retenidas, con luz al sucato protector o algún tipo de documento. Nosotros pensamos que esas 500 y pico de motocicletas que nosotros tenemos retenidas. Son 500 y pico de vida salvada. Y es por lo vulnerables que son los asuetos de Semana Santa. Ya el lunes, finalizando el asueto de Semana Santa, pues se le van a hacer devueltas a su propietario. ¿Qué deben ellos tener para ir a buscar su motocicleta o patrón? Pues obviamente deben detener su documento, porque saben que la matrícula es el documento donde usted puede demostrar el derecho de propiedad. Deben ir con su calco protector. El que hemos visto hoy, por ejemplo, en el cuartel policial de aquí de Nagua, una cantidad de personas enormes con los cacos en la mano, pero le han dicho que se mantengan ahí por el problema de que no se sabe cuándo se le iba a entregar. ¿No hay otro dispositivo que no va a variar este lunes para la gente que está allá en el cuartel esperando? Este lunes. Esa persona no se debe estar diciendo que vayan, que aguanten. Se debe estar diciendo que se vayan a su casa tranquilo y el lunes de las 8 en adelante y pasar cuando tiene su motocicleta con su debido documento. Coronel Jiménez Amador, ¿tiene usted algún tipo de datos con relación a accidentes en este trabajo que usted ha iniciado? Nosotros por suerte no hemos tenido accidentes vulnerables de mucha importancia. Por ser accidentes, pues importancia tienen todos, pero han sido en su mayoría del listamiento, de motocicleta y de vehículos peros curados y despachados, en su mayoría. No tenemos muerte ni accidentes de gravedad. ¿No han tenido que aplicar el indicativo del alcoholímetro? No hemos tenido que usar el alcoholímetro porque a pesar de que la gente ha estado cooperando, la gente coopera, se están tomando sus tragos, se lo están tomando con control. Y ha habido problemas corrientes, no ha habido que no le importa. ¿Su mensaje? El mensaje, adherirme por completamente al mensaje que manda el señor alcalde, a los conductores, crear conciencia, su cinturón de seguridad, los semáforos, el alcohol mientras conducen, el motorista, su carro con el atentor, los padres de familia, controlar los menores para que no estén conduciendo, para que no tengan los balnearios fuera de horario. Y que nos vean a nosotros, los organismos de socorro, como aliados, como que estamos empeñados porque no pase nada. Que ninguno repudie las medidas que hemos tomado. Porque solamente hacen favorecer la aprobación. ¿Número? ¿Número de personas? ¿Número de personas debe ir en el control de la persona? Dos personas, no más. Porque nosotros no obviamos la ley. Y la ley especifica todo el motocicleta, tiene espacio para dos personas. Muchas gracias, es una disposición para cualquier información de Dios que ha venido. Gracias. La pregunta es que se le bajan a personas que van paradas. Si una camioneta puede tomar la consideración de dejar de cuatro o cinco personas que puedan ir sentadas. Pero personas que vayan paradas, que es un problema, cualquier cisa que tenga que ver el choque, no es una razón esta. No son vulnerables de ser accidentales. Que vayan sentados, que no es lo que se utiliza. Bueno, personas paradas, los vehículos pesados, puede tener su permiso. Y si se sorprendió manejando de manera temeraria, el vehículo le está siendo expositado en un cuerpo.